Básico es presentado por Arepas Coffee & Shop, la primera arepera en el metro de Madrid. Básico también es presentado por Franelas Pacupay, lleva a Venezuela contigo por el mundo entero. Básico es presentado por Aventura Dental Arts. Y a nombre de Kere Trader. ¿Quieres tener más conocimientos acerca del trading? Visita www.keretrader.com Hoy es martes 8 de marzo del 2022, bienvenidos a Básico, el podcast. Esencial, Fundamental, Elemental, Primordial, el podcast de Chatén es básico. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Luis Chatén, bienvenidos al podcast básico. Miren, hoy es el Día Internacional de la Mujer, permítanme mandarles un abrazo fuerte a todos ustedes que están escuchando. Un día especial para recordar el motor que son para todos nosotros, para todas ustedes, entre ustedes y para todos mezclados en esta nave espacial. Como decía un sujeto allá en Venezuela, en la televisión que llaman Planeta Tierra. Bueno, en fin, un feliz día para todas, especialmente a mi esposa, que es una trabajadora incansable. A mi mamá, que es un ser tan especial en mi vida. Mi hermana, mi sobrina, mi hija. Y bueno, ya tocará el momento de referirme y saludar también a mis nietas. ¡Ja! Me imagino ustedes. Bueno, ustedes están en el camino, Dios quiera, ¿verdad? Tenga yo la fortuna de disfrutar de nietas o nietos. Hoy tengo una invitada. Fíjense que el podcast ha reducido el espacio de entrevista a cuando aparezca gente que, que por alguna razón, sienta yo, hay un interés especial para conversar. Y con ella hay muchas cosas que hablar. Especialmente en este día, en el Día de la Mujer, porque ella es una luchadora. Y acaba de lanzar al mercado un tema, una canción que se llama Mango y Aguacate. Que, entre otras cosas, precisamente refleja esa energía que tiene la mujer para no dejarse vencer, para seguir adelante, para ser una guerrera de su seno familiar y de la sociedad. Es una historia de un emigrante que pasa, bueno, las dificultades que está pasando tanta gente en estos días. Desplazados venezolanos, desplazados en Ucrania, desplazados en distintas partes del mundo. Y es una canción de perseverancia. Ella es actriz, ella es cantante, es venezolana. Y lleva viviendo aquí en los Estados Unidos, entiendo, poco más de 10 años. Les presento a Judy Buendía. Judy Buendía. Buendía. ¿A ti todavía te hace gracia eso? Vamos, Dios, por Dios. A mí me han chaliqueado tanto. Si no es buen día, buena tarde, buena noche, mal día. Guau, todavía, pero bueno, está muy bien. Está muy bien porque hay que reírse primero que nada de uno mismo, ¿verdad? Así es, literal. Judy Buendía. Good vibes tienes ahí atrás. Oye, feliz día a la mujer, Judy. Gracias. Gracias, gracias. ¿Qué reflexión tienes tú para este día? ¿Le prestas atención al Día de la Mujer? ¿Te parece que todos los días tendrían que ser el Día de la Mujer? ¿Está bien que se celebre en especial un día aparte? ¿Cómo es la cosa? Yo nunca he sido de celebrar los días, la verdad. Que si el Día de esto, el Día de lo otro, porque el Día de lavarse las manos a veces me parece como hasta absurdo. Pero, no sé, esta vez me dio así como que, me dio como ese arraigo a que sí, soy mujer y soy guerrera y soy chapalante y soy magnífica y soy poderosa. Y no solo yo, todas las mujeres, ¿sabes? Y ya los veo, los veo, le veo en los ojos a todo el mundo, le veo esa misma, esos mismos adjetivos se los veo. Entonces, como que sí, sí lo celebro, hoy sí lo celebro. Sí, porque además estos tiempos han sido como súper rudos, súper fuertes y la mujer tiene esa particularidad que es lo que tocaba decir. O sea, para doblegar la voluntad de una mujer hay que ser un monstruo y yo lo digo por conocimiento propio, porque mi esposa es una ultra guerrera, mi madre es una guerrera, mi hermana es una guerrera, mi hija una guerrera. Y yo me siento tan diminuto cuando, cuando las veo luchar, que digo, no vale, claro, el día de hoy hay que, hay que destacarlo. Sí, así mismo, es como que, no chico, claro que sí, qué bueno que haya un día que es solamente para nosotras, sí, vamos a celebrarlo. Yo al igual que tú probablemente tengo un tema con, con la discriminación del día, o sea, con que, con que el día sea, hoy es el día de la mujer, ay, mañana no. Entonces, hoy, ¿y cuándo es el día del hombre? Por ejemplo, ¿cuándo, cuándo, cuándo? Sí, no hay. ¿Cuál es el día del hombre? ¿Cuál es el día? Ninguno. Eso está mal. No hay. Tendría que haberlo. No hay. Un día en que también, oye, pues, ¿no? Yo no recuerdo si alguna vez yo, yo conversé esto con alguien, con una mujer y me salió con que, bueno, con todas las atrocidades, las cosas espantosas, que hay hombres que hacen cosas horribles, pero hay mujeres que también. Sí, es que yo creo que no es una cosa del género, una cosa de la persona, del ser humano. Ajá. Y este tema que tú estás presentando, que se llama, ¿cómo se llama? Mangos y aguacates. Mango y aguacate. Mango y aguacate. Mango y aguacate presenta perfectamente el ejemplo de una mujer guerrera echada para adelante, que tiene una hija, y que no se va a dejar desvanecer ante los ojos de su niña. Es otro motivo para echar hacia adelante. Cuéntanos un poco el tema, Judy. Bestia, Luis. Bueno, este tema nace de una crisis económica real que viví en el 2018, donde estaba sacando un tema que se llama Que amanezca y te vea. Y lo puse todo. Invertí en video, en radio, en piada, en gira, en todo. Invertí todo, todo. Porque además todo el mundo dice, que está buenísimo, sí, dale, porque si no es ahora, no es nunca. No sé qué. Y yo enajenada loca, dale, sacaba esa cuenta, cha, 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 cha. Porque uno cuando es un artista independiente, uno mismo invierte en su proyecto, o uno es la cabeza, el empresario cabeza de su proyecto, pues todo el dinero sale de aquí. Y yo sacaba esa cuenta, cha, 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 y de la noche a la mañana yo un día veo así, 100 dólares, 100 dólares, en este país donde tú tienes que pagar renta, carro, seguro, mercado, todo. Fue, o sea, yo estaba en shock, porque jamás en mi vida yo me había enajenado de tal manera. O sea, yo siempre he sido muy soñadora y, ¿sabes? O sea, ¿desde cuándo? Imagínate, desde antes de Casimala, por allá, me retiro elegantemente. Yo empecé mi carrera en el 2006, pero jamás había perdido tanto la cabeza, digamos, que me había quedado sin nada. Y esta vez mamá recién mudada, o sea, todo mal, todo mal. Y además que invertí, yo pensaba que iba a tener retorno de la inversión, pero en el mercado donde estábamos apuntando estaba muy mal, nadie estaba tocando, en Venezuela no se estaba tocando, X, todo mal. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque tengo que resolver, yo tengo que hacer mercado, tengo que comprar pañales, a Lucía, a la leche. O sea, ¿qué hago? Ahora un breve corte para publicidad. Aventura Dental Arts es un centro odontológico que reúne a profesionales expertos que cuentan con la tecnología odontológica más avanzada. Para garantizar que los resultados obtenidos sean óptimos y la experiencia sea grata y relajada. Estrena una sorpresa espléndida, diseñada por los profesionales de aventura Dental Arts. Disfruta la comedia y ríe sin complejos. Ah, y pregunta por Nuri Otero. Mi cuñada. ¿Quieres tener más conocimientos acerca del trading? ¿Eres apasionado y un buscador incansable del éxito y lograr tu libertad financiera? Mis amigos de CareTrader tienen la herramienta adecuada para ti. Aprende de la mano del CEO Alexander Silva su metodología, su estrategia de trabajo y de un equipo totalmente capacitado para asistirte. A través de su página web caretrader.com encontrarás todos los servicios que ofrecen. Además, pueden seguirlo en su canal de YouTube y Twitch, CareTrader. CareTrader también cuenta con un portal de noticias llamado CareToday, donde encontrarás las noticias actuales del mundo bursátil que te ayudarán a tomar mejores decisiones. Únete a su comunidad de Telegram y síguelo por todas las redes sociales. Instagram, arroba CareTrader. Twitter, arroba CareTrader y arroba CareToday. Ahora, de vuelta al programa. El podcast de Chaten es básico. La voy a poner a trabajar como hace la gente normal. Yo estudié comunicación social. Vente, el título que le di a mis papás. Ven acá, vamos a ver qué hago en este país como comunicadora social. Me metí en, no sé, manejar social media, etcétera. Pero donde metía, me decía que tenía que tener el inglés perfecto. Materno, pues tener la cultura de este país. Aún están en Miami, que es una ciudad muy cultural. Aún están en Miami. Sí, aún están en Miami. Y también fue donde escogí meterlo, ¿no? Porque yo estaba por aquí arriba en Broward, que es como más, tú sabes, más gringo. Me decían que no, que no, que no. Yo por primera vez sentí, oh, soy un inmigrante. ¿Soy un inmigrante? ¿En serio? Ah, sí. Porque antes no lo sabía. Y yo he producido cosas aquí bastante. Y he hecho mi dinero, etcétera, etcétera. ¿Tienes tiempo ya acá? ¿Cuántos años tienes aquí? Diez años. ¿Tienes diez años? Eso fue en el 2018. En ese momento tenía, ¿qué? Tenía seis años. Y siempre yo había estado produciendo, hacía show, hacía esto. Pero tú para eso necesitas tres meses. Yo necesitaba plata el viernes, ¿ok? Entonces yo digo, bueno, lo que sea, recepcionista, secretaria, lo que sea que me dé plata un mes. ¿Y en algún momento pasó por tu cabeza, Judy, revesar a Venezuela? No. ¿Por qué? No. Lucía estaba muy chiquita en la cuestión del pasaporte. Mi esposo, que también estaba aquí, estaba pasando también por otra crisis. Le cancelan una gira con un artista muy grande. O sea, los dos estábamos así, pero no pensamos en regresar, pensamos en resolver. Porque si nos regresábamos también íbamos a estar sin plata. O sea, era como que, ya va. Pero agregándole el hecho de viajarse, ¿sabes? Viajar, mudarse. Yo digo, bueno, lo que sea. Y me decían, no, tampoco. Overqualified. Sobrecalificada. Sobrecalificada. Entonces imagínate que tú, ok, tú quieres hacer lo que sea, pero espérate. No me están dando trabajo porque si no tengo inglés, estoy sobrecalificada para este trabajo. Y me dijo, ¿entonces qué hago? ¿Qué hago? Salgo al patio de mi casa. Dios mío, yo veo al cielo, padre. Ilumíname, Dios mío. ¿Qué hago? ¿Por qué? Tengo que comprar pañales. Yo necesito hacer un mercado el viernes. ¿Qué hago? Y veo así una mata de mango que tengo en el patio de mi casa. Gigante. Cargada de mango. Digo, voy a bajar estos mangos y los voy a vender por OfferUp. ¿Sabes? La aplicación de venta. Ajá, ajá, ajá. Bicho y hecho. Empiezo a bajar estos mangos. Los agrupo así todos. Les tomo una foto. Subo eso para la aplicación y me siento a esperar. Y por supuesto, ahora, a ver que se vendan los mangos. ¿Dónde te pusiste a vender los mangos? ¿Dónde? ¿Cerca de la casa o lejos de la casa? No, dentro de la casa. La gente me llegaba a la casa. Me escribían a la aplicación y decían, yo quiero tanto. Véngase. Cha, cha, cha. Eso era que yo necesitaba esa plata enseguida. Yo en la noche, Luis, yo tenía 70 dólares. Y con esos 70 dólares me dio para comprar justo un paquete de pañales en 40 dólares, 39, y una leche que tomaba Lucía, que eran como 27 dólares. Me dio justo, justo. O sea, yo llegué, yo recuerdo y yo lloraba. Porque con todo y que uno así, pero llorando. Claro, claro, claro. Había mucha frustración, mucha rabia conmigo misma. Decía, es que perdiste la cabeza. ¿Por qué tan soñadora? Yo no quería saber nada de la música. Nada, nada. A ver, cuéntanos un poco cuál fue ese plan, digamos, extralimitado o mal apuntado en que te anotaste. Es que esto es muy costoso. Pero era un tema en inglés, entonces querías entrar en el mercado anglo. O sea, ¿dónde estaba la ambición desproporcionada después de tanto tiempo además conociendo el mercado acá? No, que gasté más que antes, invertí muchísimo más que antes en un video mejor hecho, que ya nada más hacer el video por ahí se te... Y la canción la lanzaste al final, la canción está fuera. Y el video está fuera también. Sí, que amanezca y te vea, se llama. Y llegó al número uno en Venezuela, lo sostuvimos. Y yo recuerdo cuando me llega el mensaje de la persona que manejaba la radio en Venezuela. Y me dice, el día que me dice, Judy, llegamos al número uno de la cartelera nacional. Y yo estaba dando unos mangos, vendiendo unos mangos a alguien que llegó a comprarme los mangos. Y me dice, ¡momento! Y yo no sabía si reír o llorar. O decirle, y ya no voy a poder seguir. Así, como que, ¿será que le mando una foto? Y le digo, y no voy a poder seguir. Eso se quedó ahí. Ahí se fue todo el dinero. Entonces, bueno, y al otro día que yo estoy sacando los mangos, Luis, porque yo estuve sacando mangos como cinco días, yo desplomé esa mata. Y al otro día que estoy sacando los mangos, me viene así dictado, completamente dictado. Estoy vendiendo mango, mango de aguacate, para comprarle a mi hija la leche, el cereal, los pañales. Y le digo, no, 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 no. No me vienes más, bendita musa. Si acabó esto, yo, olvídate que yo saco esto, olvídate música, olvídate el artista, olvídate. Yo digo, buen día, usted, como una persona normal, va a trabajar en este país, y se olvidó de la música y se olvidó. Y entonces yo todo el día la musiquita estoy vendiendo mango, mango de aguacate, todo el día. Y no, 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 renuente, yo no quería nada con eso, pero seguía, estoy vendiendo mango. Y bueno, lo voy a grabar en el celular, lo voy a grabar en el celular. La grabó como una nota de voz y la dejé ahí en el 2018. Y el año pasado, que estoy así como revisando las ideas y eso, veo mango y aguacate. Ni me acordaba, ni me acordaba de mi baño de humildad. O sea, no me acordaba que había grabado algo, una canción, lo que sea. ¿Sabes qué? Uno entra como un trance ahí. Y yo escucho. ¡Wow! Te estoy vendiendo mango. O sea, fue así como revivir toda la memoria de dolor, de resiliencia también. O sea, de respeto por mí misma. Fueron muchas cosas. Pero, pero un momento. Entonces, pero cuando encontraste la canción el año pasado, ya habías vuelto a la música. O sea, nunca llegaste a dejarla. No, nunca llegué a dejarla porque además el destino me puso en el camino un productor que se asoció conmigo. Entonces, no estaba como invirtiendo en producción. Me dicen, no, vamos a trabajar ideas. Ok, si no tengo que invertir, vamos a darle porque en este momento no se puede. Y empezamos a hacer canciones, empezó a producir, que también produjo mango y aguacate. Nos empezamos a reunir muchísimo. Y en este hacer las canciones, yo estoy revisando las ideas. Eso es ahí como en el medio de la pandemia. Y entonces escucho mango y aguacate. Y digo, oh, wow, ¿será que me atrevo a contar esto? O lo saco y digo, bueno, esto es un ejemplo de los inmigrantes. O de verdad, digo que estuve pelando grave y terminé vendiendo los mangos de mi casa. Y los aguacates también, porque tengo una mata de aguacate que en ese momento estaban chiquitos, pero cuando dio también vendí. Mira, me acabas de hacer pensar porque yo tengo como tres matas de mango en el jardín de mi casa. Cállate. Que además lanzan unos mangos más buenos que el carrizo. Así que ya sé cuál es el plan B. Ya está anotado el plan B. La diferencia es que tú cantas y yo no. Mira, pero yo puedo hacer, no sé, un seriado para Netflix. Oye, Judy. No sabe. Pero hasta donde yo sé. Documental. No, no, nunca sabe. Mira, hasta donde yo entiendo, también has compuesto temas para otros artistas. Sí. Esta área de tu creación, de estar cediendo canciones a los demás, ¿la aprovechaste en estos tres años? Sí. En la época de pandemia. En la época de pandemia pasó todo. Yo, de hecho, con COVID, me dio el COVID, gracias a Dios suave. Como el tercer día del COVID, a mí se me dieron una canción que se llama Empecemos. Y la empiezo a cantar y digo, ay, yo la voy a grabar. Y él estaba todo así, yo voy a grabar esto. Y grabo. Y se la mando al productor que te digo, ay, hay una línea ahí para mandarla, para ver, para picharla, porque no sé, tiene algo. Y la agarró Thalía. La agarró Thalía, se llama Empecemos, está en su disco, es la número 12. Yo ni idea. Yo se la mando a una persona en Sony, un A&R. Se la mando y me dice, me encanta. Voy a ver quién. Y de pronto, así, como a los dos días, me dice, mándame la pista sola, que Thalía la quiere grabar. Y yo, ¿qué? ¿You mean Thalía? ¿T-H-A-L-I-A? ¿En serio? Oh, wow. Pero esa canción es para hombres. Déjame hacerle la versión de mujer. Porque para mí era para hombres. No, 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 que ella quiere grabar así, diciendo que es un caballero y no sé qué. Ah, ok. Y ella me graba una canción. También Río Roma, estuve de compositora con Río Roma y Nacho. Y así, bueno, Karina también, una canción que se llama Me Quiero, que ella también compuso. Y Fernando Osorio. Fue así como que, a ver, ¿cómo me diversifico? Porque uno siempre está componiendo y haciendo cosas y se te vienen, se te vienen. ¿Pero qué fue lo que te sacó de esa emergencia económica tan horrenda que te atrapó de sorpresa? Mira, Luis, lo que me sacó fue enseñar lo que sé. Que fue una idea que me dio una prima. Ella me dice, pero Judy, ella estaba quedándose aquí un tiempito. Y ella me dice, pero si tú cantas, ¿por qué no enseñas a cantar? Y yo... No, es que tú cantas, es que tú recontra cantas, que es diferente. Ay, Luis. Sí. Imagínate esas flores. Y yo nunca lo había pensado. Y dije, ay, ¿sabes qué? Sí, porque además yo me tomo las cosas muy en serio. Y me voy a crear una cátedra para evitar la ronquera. Entonces poderle dar, porque yo tengo mis técnicas para evitar la ronquera, para poderle dar a cantantes profesionales una técnica específica. Y para niños, bueno, los canto. Y hablé con una escuela de unos amigos míos. Y les dije, pero no como la necesitada. Entonces fue así como que, mira, tengo esta cátedra y no sé qué, cuesta tanto. Yo toda empresaria, mi amor. Que lo que les quería decir es decir, pelando, páguenme, páguenme cinco la hora. Con pañales, páguenme con pañales. Páguenme con leche. Y así empecé. Y luego de la pandemia cerraron. Y yo me independicé y tengo gente viniendo a mi casa. Entonces yo les doy clase aquí a los que tengo, porque no puedo aceptar a un gentío. Entonces yo, si sale uno, puede entrar otro. Y así los voy llevando. Y eso me dio estabilidad. El poder enseñar lo que sabía también. Y paz, paz interior. Mucha paz interior. Y ha sido un aprendizaje también muy grande. Enseñar las cosas que uno sabe, porque es como que las aprendes de otra manera. Y aprendes de la gente, aprendes muchísimo. Y te encuentras con cada talento que tú dices, Dios mío. Entonces yo, yo soy de las personas que toda mi vida he sido así. Yo veo la pared blanca, está, pero yo veo el punto negro. Que hay un puntito negro. Ahí hay un punto negro. Entonces me sirve mucho en esas facetas. Porque si yo te veo, o sea, estás muy bien. Ah, pero entonces aquí, aquí es donde te voy a trabajar. Para que tú llegues al máximo potencial. Entonces, en ese sentido, ha sido maravilloso. Ya no lo puedo soltar. A veces no tengo mucho tiempo, pero no lo suelto. Estoy así como, denme dos semanas. Mira, Judy, pero prestando atención a la letra. Y le recuerdo a la gente que el video, la canción, está en todas las plataformas digitales. Mango y aguacate. Judy Buendía. La letra toca dos cosas muy, muy, muy presentes. Uno, la crisis económica, por la que ha pasado gente que no necesariamente ha emigrado. Pero por otro lado, también está la crisis del emigrante. La letra habla de esta mujer que se preparó, tanto que estudió, la carrera que desarrolló. Y de pronto verse en un lugar ajeno, teniendo que hacer sacrificios, además incuestionables, que es por la hija. Que es ahí donde una madre, especialmente una madre, saca las garras y hace a lo que hay que hacer y lo logra. ¿Tú crees que una canción como esta puede llevar a una segunda parte? A un tema que a lo mejor, probablemente, la gente escuchándolo por separado no sepa que están relacionados. Pero que esta historia tenga una continuidad donde uno pueda apreciar a dónde llevó el destino a esta mujer. Sí, sí creo que la puede tener. No todavía, pero sí la puede tener. Porque estamos en el proceso. Estamos en el proceso. Yo con Mango y Aguacate me siento todavía muy vulnerable, muy cerca a la historia. Aún y cuando estoy estable, pero sí sigo echándole mucha pierna como artista. No me rindo, estoy aquí. Ya no estoy como en una carrera contra el tiempo. Ya estoy así como más relajada. Quiero decir lo que realmente quiero decir. Estoy en un punto que nada más quiero sacar lo que quiero decir. Y si me parece un poquito superficial, no lo quiero sacar. Estoy en un punto que ya no me interesa como una fama mundial con la que yo soñaba cuando tenía 14 años. Yo soñaba con una fama mundial. Así que ahorita estoy más, de qué manera puedo dejar plasmada mi vida que si yo me muero mañana y hacen un documental de mi vida, la puedan musicalizar con mi vida. O sea, lo veo de una manera como más profunda, más como de artista, cantautora. Retomar un poco el sí y el arte en sí, el arte y mamá, porque es lo que voy a dejar. Es lo que voy a dejar. Si no tuviera hijos, de pronto no me importaría mucho. Y sí, vamos a hacer una canción. Vamos a medir ese pulo. A veces hace falta, ¿verdad? Y todos lo agradecemos, además. Y todos lo agradecemos, claro que sí. Pero después que eres mamá, o sea, tú dices, ¿qué puedo dejar que mañana pueda hacer clic en alguien? ¿Sabes? No sé, ver un poco más lo que no es efímero. Lo que se queda en el tiempo, la huella que dejas de por vida. Tú has escuchado mucho y yo conozco tus historias muy bien. Y no solamente eres cantante, para aquellos que nos están escuchando y no tienen la fortuna de conocer, digamos, en detalle la carrera de Judy. Judy, además, es actriz, es muy buena actriz, hasta comedia, de hecho, en género de stand-up. Tú eres una persona muy integral, Judy. Ahora, los mercados internacionales con frecuencia suelen ser muy injustos o en ocasiones complicados para acceder a ellos. Y ahora, con estas plataformas digitales que, si bien nos ofrecen la posibilidad de estar, mientras tú y yo estamos hablando, nos estén escuchando en un taxi en Ecuador, o nos estén viendo en medio de una escena en Italia, también es complicado que la mayoría de la gente a quienes nosotros quisiéramos llegar se enteren que esto está saliendo y que está ahí. Entonces, no solamente tu caso, sino cuántos artistas de inmensa calidad nos estamos perdiendo por no saber dónde están. Y han grabado cosas fenomenales, canciones que estaríamos tarareando todo el día y no las conocemos. Sí, y precisamente no las conocemos porque no tienen la maquinaria publicitaria, porque la maquinaria publicitaria es lo que cuesta más dinero. O sea, eso es lo que cuesta más dinero. Marc Anthony hace un concierto en el Arena, y hay vallas por todos lados, y ahí toda la radio está cada rato diciendo que él se va a presentar, ¿me entiendes? Entonces, si no hubiese eso, es muy difícil que se llene la arena, aun y cuando la gente conoce a Marc Anthony, hace falta la maquinaria publicitaria, hace falta. Yo tengo un show el viernes, aquí en Miami, y hay gente que se entiende y hay gente que no, y me siguen, y no han visto el flyer, porque además Instagram no le aparece a todo el mundo. Y es la clásica, además, que tú terminando el show del viernes, te montas en tu carro, abres en Instagram para leer los comentarios de la gente que fue al show, y el primero que te encuentras dice, Judy, ¿cuándo te presentas en Miami? Tú anda a lavarte ese palto. Cuando empiezas a mostrar los videos cantando y los montas, y los montas, ¡ay, me los perdí! Sí, 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 es muy rudo, es muy rudo. Mira, ¿dónde va a ser la presentación y los tickets? ¿Dónde se consiguen, Judy? Va a ser en Paseo Regency, y los tickets están en click-event.com, ahí buscan Judy Buendía, es el viernes a las 8 de la noche, y bueno, voy a estar usando el cuento de Mango y Aguacate, va a ser la presentación oficial de Mango y Aguacate, de todas mis canciones, voy a echar los cuentos de todas mis canciones, pero los cuentos reales. ¿Vas a contar el video que grabamos tú y yo? ¿Vas a contar eso? Todo, 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 voy a contar todo, ¿te acuerdas, Luis? Yo me acuerdo. Me retiro elegantemente. No, 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 tú sabes que yo te amo desde esa vez, desde antes, pero desde esa vez que tú me dijiste que sí, porque tenía esta idea de que, ok, este protagonista que yo enveneno lo lanzo a la piscina, y tengo estas bailarinas, Mirta Pérez, cuando te dije Mirta Pérez, y... ¿Cómo decir, cómo decir que no? Mirta Pérez dice, sí, ahí bailando, porque yo tengo que estar. Claro, en el teatro municipal hiciste esas imágenes preciosas, espectaculares, es el único beso que está grabado mío en video, nunca jamás, y hay un intento de asesinato por parte de Judy. Sí, 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 sí. Bueno, en Caracas, Venezuela, en Oripoto, en la noche, con la temperatura de la piscina como a dos grados, ¿cómo lo iba a repetir? En el momento que sí, vamos con todo y la patada hay que... Si tú caes a la piscina, no, qué momento tan maravilloso, busquen ese video, me retiro elegantemente. Sí, hay que buscarlo, me retiro elegantemente. Mira, Judy, te dejo un beso muy grande, me encanta que... Mira, traje la guitarra. Vamos a escucharla, pero antes te quiero decir que me encanta que hayas tenido la determinación, y hayas encontrado el valor de compartir esa historia, porque es una historia que está muy presente hoy día en muchas personas que se han tenido que ir del país, y en otras muchísimas más que se han quedado y han visto, bueno, trastocado su forma de vida, sus sueños, y es un ejemplo de seguir adelante y de no abandonar. Además de la importancia que tienen los hijos en nuestras vidas, porque se convierten en una pieza de salvación sin ellos mismos a verlo. Así es. Bueno, te voy a cantar mango y aguacate. Estoy vendiendo mango, mango y aguacate, para comprarle a mi hija la leche, el cereal y los pañales. Estoy vendiendo mango, mango y aguacate. Estudié, tanto que estudié, aquí soy inmigrante, y no hablo inglés. Eh, eh, la vida te sorprende, un día está arriba y al otro desciende, y va a pasar que tenga que deberle plata al de la tienda. La vida te sorprende, un día está arriba y al otro desciende, despertar, ver la cuenta, y que no te alcance pa' la renta. Estoy vendiendo mango, mango y aguacate, para comprarle a mi hija la leche, el cereal y los pañales. Estoy vendiendo mango, mango y aguacate. Estudié, tanto que estudié, aquí soy inmigrante, y no hablo inglés. Lo que gané, todo lo gasté, pa' sacar un single. Tanta promoción, esa canción, nadie la ha visto. Si saco la cuenta de lo que he gastado desde los catorce, tendría un pejado en Dubái, mantengo en París, ya tengo un porche. Tanto dinero, dinero le meto, que en mi bolsillo creo que tengo un hueco. Tanto dinero, dinero le meto, lo que recibo ni pa' hacerme el pelo. Yo quisiera ser, yo quisiera ser, como esos artistas que todo el mundo ve, que tienen maquinaria, que la mueven bien, que sacan canciones trece al mes, pero todo lo va a hacer. La plata no me va a llover, mi hija tiene que comer, pero si paro de hacer música, qué ejemplo le estoy dando, no quiero que me veas renunciando. Ya sé, sigo vendiendo mango, mango y aguacate, para pagar promociones en las radios y redes sociales. Sigo vendiendo mango, mango y aguacate, yo no sé si esto me alcancé, pa' que un influencer me lo poste. Ay, yeah, llévalo, 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 llévalo. Ay, dos por uno, dos por uno, dos por uno, dos por uno. Lo que gané, esto lo gasté. Lo que gané, esto lo gasté. Y ahora vendo mango y aguacate. Y ahora vendo mango y aguacatea. ¡Bravo! la canté completa completa, completa, un millón te mando un beso muy grande Judy, te quiero mucho gracias Luis, gracias por este contacto, un saludo a todas las personas que te están escuchando, nos vemos pronto ahora un breve corte para publicidad cuando quiero conectar con mi lugar favorito cuando quiero poner todos mis sentidos en ese lugar especial me refiero por supuesto a Venezuela pero en particular a los roques me pongo esta franela que mis amigos de Pacupay fabrican, miren que belleza los roques los tonos de los roques los callos de los roques viajar a nuestra hermosa Venezuela, llevarla siempre en el pecho con los diseños de Pacupay Pacupay es una marca venezolana obviamente que distribuye al mundo entero con diseños preciosos que no intervienen para dañar en lo absoluto la memoria que tenemos de tantos lugares tan hermosos de nuestra Venezuela sino para exaltarlos además con una creatividad tremenda yo les invito a que ustedes se pasen por su página y disfruten de las franelas, las t-shirts y todos los productos que ellos ofrecen la dirección es www.pacupay.com o los visiten en su cuenta en Instagram arroba pacupay y bueno si tienen la oportunidad pues compren su franela 2, 3, 4, 5 los modelos que tienen la esfera de Soto es una preciosidad también el salto ángel y todos los que están por llegar dense una vuelta como les dije por pacupay.com digamos que ustedes van camino a la universidad van ustedes rumbo al trabajo o vienen de regreso o están haciendo una pausa pero van tomando el metro en la estación de Moncloa en Madrid y dicen me provoca una arepa las mejores arepas en España las van a probar en Arepas Coffee & Shop la primera arepera en el metro de Madrid sus arepas han cautivado no solo a venezolanos y españoles sino a personas de todo el mundo que transitan por una de las estaciones más concurridas e importantes en España visítalos en Madrid en la estación de Moncloa planta 2 local 7 y próximamente en la calle Ríos Rosas 45 los pueden seguir además para que se mueran de de la ansiedad de probar una de esas maravillas que preparan allá síganlos en Instagram arroba arepas coffee and shop ahora de vuelta al programa muy bien muchas gracias por acompañarme en otra edición de Básico el podcast les recuerdo que la producción está a cargo de Oriana Marcano la voz esa magnífica voz que identifica a este espacio es de Marley Figué y el empaque es del muy talentoso Jesús Carreño esta semana nos vemos en dos ciudades aquí en los Estados Unidos con el show de stand up con Básico los espero nos vemos en Pittsburgh el día 11 entiendo que eso es el viernes el viernes creo que es el viernes el 11 y el 13 nos vemos en Rally en Carolina del Norte primera vez que me presento en Rally y estoy muy entusiasmado con hacerlo luego hay un chorro de presentaciones que parten hacia Canadá me voy de gira para Canadá en abril luego estaré de gira por Colombia voy a estar dos meses de gira por Europa y pues nada espero verles espero verles por ahí hay coleadas fechas en Miami y coleadas fechas en Nueva York todas las entradas los tickets las fechas las ciudades están en mi página de internet soy chaten.com una vez más feliz día a todas las mujeres del planeta a las mujeres de bien a las mujeres que que hacen cambios importantes a las mujeres que nos quieren y nos abrazan y nos acompañan y se dejan acompañar además en este tránsito a la nueva era este nuevo mundo que estamos descubriendo hora a hora minuto a minuto ya será hasta mañana Básico